y y y y y y y y Donde más no va un arma y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Que el Diney que lo conoce, toca el hino De las dos separa viejo la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría Raca para afro-quitano Donde más no va un arma y se mete a darse caña Poseído por el mismo ragatanga Que el Diney que lo conoce, toca el hino De las dos separa viejo la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días No hay cosa de brujería que lo encuentre No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días No hay cosa de brujería que lo encuentre todos los días Gracias.